Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. Su majestad, la cena está servida. Lo siento, no tengo hambre. ¿Sí? Ah, permiso para hablar, su majestad. ¿Sí? Su majestad, han pasado seis meses sin que asuma sus obligaciones. Solo se siente aquí por horas sin decir una palabra. Estamos preocupados por usted. Tal vez sea el momento de dejarla ir. Pero, pero, no quiero olvidar a mi madre. ¡No, no, no, no! Eso no es lo que quiero decir. Pero, en este caso, los espíritus jamás tendrán su descanso eterno. Hasta que su familia los deje ir. Ah, ¿eso crees? ¿Es lo que habría deseado mi madre? Sí, eso creo. Bueno, mi mamá solía decirme que cuando la gente buena moría, su espíritu ascendía al reino de la magia y se volvían uno con la magia. Y a veces, cuando sus seres queridos no podían aceptar su muerte, los espíritus permanecían cerca de ellos. ¡Balú, balú, balú, balú! ¡Balú, balú, balé! ¡Balú, balú, balú! Te dejo ir, te dejo ir. Vamos, su majestad. ¡Oh, joder! ¡Pero qué triste historia! No, la verdad, sí está muy triste. Sí, sé que quedó cortito, pero no lo quise combinar con otro cómic para no tirarlo sad. Para que quede triste, para que nos haga llorar y nos parta el corazón. Bueno, la verdad, este River me encanta. Me encanta River que recuerda a Moon, River que lo apoyaba, el que no era un tonto. Incluso en los cómics era algo tonto, pero no al nivel de cuando creció y se hizo adulto. O sea, pasa por retraso mental, si era un apoyo, si era inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué lo cambiaron así? ¿Por qué la manía de la serie es de convertir a la gente en retrasados mentales? ¿De matar toda su personalidad por hacer un chiste y ya? Bueno, en fin, vamos con los saludos. Ya saben, si les gustó, denle manita arriba al video, suscríbanse al canal y no se olviden de picarle a la campanita. Así como de seguirme en mis redes sociales. Y sin más que decir, ya saben que los quiero. Y las quiero así mucho, 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 mucho. Nos vemos. Bye.